Esta semana tenemos superhéroes de vacaciones, una pantalla voladora, videos de alienígenas, bebés con transformers de verdad y claro, como siempre, un video de Star Wars. Hola a todos y bienvenidos a los videos más hot de la semana. Número 5 Si vieron la película de Capitán América Guerra Civil, seguramente se dieron cuenta que no estaba Thor y ¿qué estaba haciendo? Intentando vivir una vida normal. Tomando café, trabajando como buen oficinista Godínez, todo porque no lo invitaron a la fiesta. Número 4 La semana pasada fueron los MTV Music Awards y para promocionar este evento hicieron una macro pantalla con dos helicópteros. Uno con una pantalla de más de 75 metros de ancho y otro proyectando la imagen. No sé quién se dedique a hacer pantallas voladoras, pero ellos tienen el récord. Número 3 ¿Se acuerdan cuando Jaime Maussan empezó en la televisión? Yo tampoco, pero ahora está de regreso con Stranger Things analizando todos estos seres oscuros que aparecen en la serie. Recuerden que la segunda temporada de esta serie de Netflix se estrena el siguiente año. Número 2 Los juguetes no tienen vida propia, pero estos transformers entran en acción como lo vemos en las películas. Yo no sé por qué están dejando que estos niños jueguen con estas cosas cuando el empaque claramente dice que es de 4 años en adelante. Número 1 Y continuando con los juguetes, ahora todo el clan de Star Wars cobra vida en este corto, hecho con la nueva línea de juguetes de Rogue One. Este es el primer capítulo, así que tendremos muchas aventuras más con esas pequeñas figuritas de acción antes de ver la película a finales de este año. Estos fueron los videos más hot de la semana, o sea, VHS. Y si quieres ver los videos completos, ¿qué tienes que hacer? Claro, ya saben, checar las ligas que están aquí abajo en la descripción. Por mi parte, esto es todo, nos vemos el próximo domingo en un nuevo VHS, pero antes de irnos los dejamos con el video cero. ¡Oh, wow! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!